mira me tope en un inconveniente pequeño que es el único chocolate que traigo y que se le metió está se rompió hermano por dios pero mira tengo la solución estoy trabajando ya para que veas que no ando otro riendo entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a desarmar mira y ya se chinguel ya se chinguel los tornillos uno este vale 25 dólares si soy capaz de repararlo ganaré 25 25 25 25 25 25 25 25 ¿Qué pasa? Mira, entonces lo que tengo que hacer es jalar esta cuerda, es la primera vez que estoy haciendo esto Saco, esto está feo, pero, sacaré esto, hasta aquí, ok, y lo dejo ahí Me aseguraré que esto quede bien Armaré otra vez ¿Qué pasa? Wow 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 Yeah Wow ok mira, entonces vamos a proceder a meterlo en ese agujero y vamos a usar una cosa de coca cola o de cualquier marca y vamos a usar una cosa de coca cola o de cualquier marca fueron 25 a 30 dólares y lo que perdí fue mi suéter eso es lo de menos